Para estar mamadísimo 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo se me ríen en la multitud? ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¡Oh! ¡Oh! Amigos, las arañas. ¡Suscríbete! 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 Yo sé que ustedes tienen la fe de que no voy a poder, pero hay que desdarlo, gente. Venga solo, no lo voy a ir a buscar. ¡No! Me lo creo que se mueve con las pilares, ya voy a aprovechar. Me lo tengo tan cerca. Creo que este es que arma acá. Que con el abajo pase. Perfecto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Otra vez un poco mejor! ¡No! 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 Me preocupa la última parte, la de los tichos voladores! Creo que ahí tengo que usar el chiburín para... El que pega para arriba con... con las armas. ... ... el chiburín ... ... ... ... ... ... ... Bien, bien, ¡exo! No voy a parar el tiempo con esto. No voy a parar el tiempo con esto. Perfecto. 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 Déjame bajar a curarme, por favor ¡No! ¡Bien! ¡Yo estoy re mal herido! ¡Bien! 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 No sé qué es lo que falta ahora, pero... ¿La final? ¡Qué mierda! ¡Gracias! ¿Pude? ¿Lo hice? ¿De verdad lo hice? ¡No! Ni yo me lo creo. No me dan un ítem. ¿Algo? ¿Nada? ¡Froch! ¡Nunca dudé! ¡Un jefe sí! ¡Corre Forrest! ¡Corre! ¡Lo logró al fin! ¡What the fuck! ¿No me dan una muesca? ¡Nada! Bueno, no importa. Lo importante es que lo logramos, gente. Y ahora me retiro como un campeón. Sra. 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 Gracias.